Bien, seguimos con más informaciones y ahora nos vamos a la región del Cibao. En Santiago de los Caballeros le quitaron la vida a un hombre supuestamente para despojarlo de un teléfono celular. Vamos a hacer contacto con Deyanira López. Ella nos presenta los detalles. Adelante, Deyanira. Buenas tardes. Saludos, compañero. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en sintonía. Este hombre fue ultimado a tiros por presuntos delincuentes, alegadamente para despojarlo de un teléfono celular en un hecho que tuvo lugar en la parte oeste de Santiago, en el sector Los Solares, en Cienfuegos específicamente. El hombre ha sido identificado como Jacinto y según testigos, los malhechores viajaban a bordo de una motocicleta y le interceptaron para sustraerle el aparato celular. Las quejas de los residentes es generalizada por los constantes hechos delictivos en la zona. La policía llegó al lugar, así como el médico legista para el levantamiento del cadáver y la unidad de investigaciones criminales procederá con las indagatorias del caso para dar con los responsables. Damos seguimiento al tema del coronavirus en la provincia de Santiago y 23 internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres han dado positivo al COVID-19. Según los datos ofrecidos por el juez de ejecución de la pena Rubén Darío Uceta, de estos internos, 10 fueron diagnosticados a través de pruebas PCR y 13 por pruebas rápidas. Estos últimos fueron sometidos a PCR para validar el resultado. A todos se les está suministrando un tratamiento bajo las directrices de las autoridades de salud pública y unos 36 permanecen en un área de aislamiento según los datos ofrecidos. Y continúan las quejas en el segundo día de realización de pruebas rápidas en el operativo que se lleva a cabo en el Hospital Presidente Estrella Ureña para personas que presentan síntomas. Señalan no hay organización, las muestras a tomarse son escasas para la cantidad de personas que acuden en busca de obtener una respuesta a los síntomas que presentan y según las informaciones son cerca de 100 las muestras que se estarán tomando cada día. Creo que están un poquito desorganizados porque veo que están dando números entonces están entrando gente por otro lado. Se supone que si dieran un número es para llevar un orden. Muy lento, deberían hacer más pruebas masivas porque por eso que se han incrementado también los casos. Por ejemplo yo había un operativo para allá, dije para el Cienfuegos, pero eso dije casa por casa, pero había como un millón de pruebas, entonces dije para el Cienfuegos, para la casa que hay en Cienfuegos, para allá. Muy lento, muy lento, lamentable caso está muy lento, ¿no avanza la fila? ¿Usted se siente algún síntoma? Ay, yo tengo detalle, presión alta, muchísimas cosas tengo. Recordamos que en Santiago Oeste también se realizan pruebas rápidas como parte de la intervención sanitaria por parte de la Provincial 1 de Salud Pública y ya se han realizado unas 2.000 visitas casa por casa en busca de determinar los focos de propagación del coronavirus. Y hasta aquí las informaciones desde Santiago. Retorno contigo, Gina, al estudio en Santo Domingo. Feliz viernes y feliz fin de semana. Deyanira, muchísimas gracias. Feliz fin de semana también para ti allá en Santiago. ¡Suscríbete al canal!